¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en sus pantallas en este nuevo espacio llamado Chad Max Vlogs Perdón, prometo meterle producción a eso Bueno, yo soy Chad y hoy me levanté con muchísimas ganas de hacer un videoblog Querrás decir con muchas ganas de decir pendejadas de frente a una cámara Yo soy Maximilian pero me pueden decir Max Max, ¿qué haces aquí? Estoy ocupado, ¿sabes? Cállate, marica Tú síguele, andale Chingada, madre Bueno, como hoy es nuestro primer videoblog decidí que vamos a hablar de lo más hermoso que existe en este mundo Así es, hoy vamos a hablar de... Las pinches viejas Ey, ey, no les digas así No les faltes al respeto, güey Tú cállate, marica Tú también eres una pinche vieja Yo voy a hablar a partir de ahora Tú vete a dar una vuelta o algo Pero este es mi video Me caga tu pinche existencia Me vale madres Y ustedes Pinches féminas Lo primero que tienen que saber es que tienen un chingo de suerte que haya hombres como yo en el mismo planeta que ustedes ¿Ok? Así es que déjense de mamadas Y si tienen suerte de que un hombre como yo les haga caso háganle caso a ustedes porque probablemente no les vuelva a pasar Y es que muchas de ustedes no se dan cuenta de la magnitud del asunto Tomando en cuenta que hay más mujeres que hombres en la tierra y aunque la estadística de que por cada hombre hay siete mujeres es dudosa hay muchos otros factores que tienen mucho que ver A ese total de hombres quítale los putos ¡Chingada madre! ¡Respeta cabrón! Se dice gays ¡Tú eres gay! Miren Quítenle los homosexuales los que se van a la guerra los delincuentes los pinches feos los pendejos los que tienen novia o están casados Así es que piénsenlo y valórennos A ver, a ver, a ver ya, ya, ya bájale con tus pinches traumas aunque acepto que tienes un poquito de razón Pues a huevo Es que sí o sea uno trata de ser caballeroso detallista sincero cariñoso romántico gracioso y todas esas cosas que se supone que una mujer busca en un hombre que suelen no funcionar No no lo entiendo Mira Chad ¿No estás tan pendejo? Nomás la pinche cara tienes Y luego terminan mandándonos a la chingada y lléndose con patanes como tú ¡Oye! ¿Qué te? Bueno Tienes algo de razón Ya que estamos hablando de quejas ¿Sabes que otra cosa no está chida? Cuéntame hermano Desahógate Yo soy de las personas que tienen un favorito de todo porque pienso que cuando sabes lo que te gusta sabes lo que quieres Entonces es un poquito molesto encontrarte con mujeres así Oye ¿A ti qué tipo de música te gusta? Pues no sé de todo Ah o sea eres así como bien universal ¿No? Así como que qué chido me gusta eso Ay mira es más te voy a espérame te voy a poner una rola a ver si te gusta ¿Eh? Ay Oye ¿No puedes poner otra música? Es que esa no me gusta Ah ok sí sí es que yo pensé que te gustaba de todo pero bueno ¿Y qué quieres hacer? Pues no sé lo que sea Ah pero pues dime ¿Qué te gusta? y pues no sé decidimos juntos quieres ir al cine un cafecito no sé ¿Qué quieres hacer? Pues como quieras a mí me gusta hacer de todo ¿Neta? Sí en serio Segura Uy que sí Segurísima Ay sí Segurísima Ah bueno mira ahí en la esquina hay un motel vamos ¿No? Mira la neta llevo como cuatro meses sin coger y ya me anda urgiendo ¿Qué te pasa pendejo? Le voy a decir a mi papá que te corte los pin... Ah ¿Verdad? No que lo que sea Bravo Bravo ¿Quién dirá que el marica tiene carácter? Mujeres tengan opinión propia por favor las frases lo que sea y de todo son muy muy molestas y bueno chavos hasta aquí el video de hoy ¿Qué? No mames ¿Ya se acabó? No traes nada güey sorry es que se me acabaron las ideas espero que les haya gustado y una disculpa por acá a mi amigo Maximilian que sabes si no lo podemos controlar porque está tú sabes es medio si les gustó recomiendenlo por favor si no les gustó manden sus comentarios y los tomaremos muy 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 en cuenta un saludo a Ayrton Fuentes señor un abrazo lechugón rules y besos y abrazos Arenda Herrera baby eres mi hit quiero mucho y los dejo con Maximilian con la frase del día muchas gracias marica la frase del día de hoy cuando pienses que algo es demasiado bueno para ser verdad ten cuidado porque tienes razón chavos confíen en sus instintos y nos vemos hasta la próxima chavos